En las parroquias no podemos actuar solos ni tratar de que todo lo haga una sola persona. Con estas palabras se dirigía el señor arzobispo de Toledo a los fieles de la parroquia de Santa Teresa. Don Braulio Rodríguez presidió la Eucaristía de Acción de Gracias por el 25º aniversario de la dedicación y consagración del templo. Era el 2 de mayo del año 1993 cuando el cardenal don Marcelo González Martín consagró el templo parroquial de Santa Teresa en Toledo tras cuatro años de intensas obras. Por eso, acompañado por el actual y los anteriores párrocos y vicarios y por el obispo auxiliar, el señor arzobispo de Toledo presidía este miércoles 2 de mayo de 2018 la Eucaristía con motivo de los 25 años de la dedicación y consagración del templo parroquial de Santa Teresa. En su homilia, don Braulio Rodríguez expresó que necesitamos de los edificios, pero que no son lo más importante a la hora de dar vida a una parroquia y conseguir que ésta funcione. Lo que es importante tanto en las antiguas como en las nuevas es que eso sea realmente un clima donde la vida cristiana funcione y sea también un foco de posibilidad de llevar al Evangelio no sólo a los que viven en el territorio. En su intervención, el señor arzobispo de Toledo explicó y definió los aspectos fundamentales de la pastoral clásica y en relación a la pastoral integrada destacó que en las parroquias todos somos constructores y que no podemos ser solistas, ni esperar que todo lo haga una sola persona. No puede hacerlo todo una persona, por muy listo que sea el parroco, por supuesto. Me parece que hoy tanto en los grupos parroquiales como en los movimientos, pensemos en la acción católica o en los que fueran, en las nuevas comunidades que existen, en los nuevos grupos que se pueden hacer, tenemos que contar con gente que deben ser no simplemente los que ayuden al pobre cura, sino los colaboradores y corresponsables. El señor arzobispo de Toledo concluyó su homilía indicando que hay un trabajo común en la parroquia y que ésta necesita estar unida a la diócesis. Y tras la celebración de la Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa, se inauguró la exposición fotográfica que refleja los 25 años de vida de esta parroquia. Las imágenes pertenecen al párroco emérito, don Amadeo Galán. Él mismo ha ofrecido esta tarde una conferencia con el título La parroquia, una historia de todos. Mañana viernes a las 8 de la tarde, la Capilla Diocesana de Toledo ofrecerá el concierto Oración Hija de la Iglesia en el Templo Parroquial. Y a la misma hora, el sábado, tendrá lugar una vigilia de Acción de Gracias con testimonios de estos 25 años desde la dedicación y consagración del Templo. Por último, el domingo, el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, presidirá la Santa Misa de Acción de Gracias de toda la comunidad parroquial. Gracias.